Chocorro Chocorro todo lo habla Chocorro todo lo cuenta Mezcla de chota y cotorro Iba yo con mi pollito En la guagua antes de ayer Chocorro me divisó Se lo contó a mi mujer Para meterse en tu vida Y lanzarte por el chorro Donde quiera que tú vivas Alguien sirve de chocorro Chocorro todo lo dice Chocorro todo lo habla Chocorro todo lo cuenta Mezcla de chota y cotorro Chocorro todo lo dice Chocorro todo lo habla Chocorro todo lo cuenta Mezcla de chota y cotorro Mezcla de chota y cotorro Siempre me reconoció Siempre me reconoció Y eso que yo sabe un gorro Chocorro Chocorro mezcla de chota y cotorro Chocorro sabe de vicio Y es más rápido que un zorro Chocorro Chocorro mezcla de chota y cotorro Si te ve como un pollito Lo publica ese chocorro 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 Mezcla de chota y cotorro Chocorro Chocorro Hey, cuidado Que te ve Chocorro Oye, Chocorro es un radio Ven, va Porque lo publica todo Chocorro Hey, cuidado Que te ve Chocorro Chocorro me dijo a mí Si no choteo me enzorro Chocorro Hey, cuidado Que te ve Chocorro Cuando Chocorro me vio Fue a mi casero con dos Es el Chocorro Hey, cuidado Que te ve Chocorro Chocorro todo lo dice Chocorro todo lo habla Chocorro todo lo cuenta Mezcla de chota y cotorro Rato Chocorro todo loás Chocorro todo loike Gracias por ver el video.